Esto es un perreo duro, no el que tú querías Báilame bien lento y dime tú que pasaría Hello mi gente de Punto Firme, yo soy DJ Ace Y bueno, hoy tenemos un invitado muy, 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 muy importante Doctor Vega, ¿qué hace, parcero? ¿Cómo va todo? Dándome la vueltita por Bogotá, la primera vez Ace, muchas gracias por invitarme No hermano, estoy por tenerlo acá Pero bueno, ya que lo tenemos acá en Punto Firme Vamos a saber más de doctor Cuéntenos un poquito la historia Tú no eres de Boracabame No, no sé, soy de Puerto Rico Terminé una carrera como médico Entonces ya al tener más tiempo libre Porque dedicarle mucho tiempo a esa carrera Pues ya consume todo Pues empecé a intentar cosas con música Y ya en este último año y medio Después de estar como que empezando ¿Verdad? Con esa trayectoria Pues empecé a soltar Y empecé lo que es el movimiento Doctor Vega De hecho esa canción que está sonando ahora mismo La saqué hace tres días con Landa Freak Y bueno, ya sabes, haciendo movida ¿Cómo así? Si está con Landa Freak Y así en la vuelta entonces estuvo grande ¿No fue en Medellín? Fui a Medellín Sí, sí, entonces Fíjate, hace poco, hace unos cuantos meses Gané un concurso allá Que se llama New Voice Music Awards Entonces me Pues me dieron dos premios Que Artista Nuevo del Año Música Urbana Y Cación Urbana del Año Que para ese tiempo era Una que se llama Quieres Pedeo Doctor, yo por ahí estoy mirando En el comunicado Que tiene algo con Elio el Mago de Oz Exacto Elio el Mago de Oz, exacto Él, fíjate Él y yo hemos hecho muchos temas Pero los fue sacando Pues poquito a poco Entonces hicimos uno Que es un merengue trap Que es un concepto diferente Entonces Y trap también He tirado con Elio el Mago de Oz Hicimos una que se llama Fresh Tremendo tema también Y está pues la que hice Que es merengue trap Con el hermano de él Que se llama en secreto también Que la hice en Medellín No, Rich, usted vino Para conquistar Colombia Bueno, este Si Dios quiere De cabeza Doctor ¿Cómo se impulsó hacia la música? Usted como dijo Bueno, va a dejar de ser doctor Y ahora quiero ser el cirujano En la música Vamos a cortar Mejor dicho Notas musicales y todo Pues fíjate A mí me encanta la música Yo empecé con Tengo un amigo Pues que vive en el oeste Entonces Puerto Rico Y él me dice Mira, vamos a intentar algo Me atreví Y desde ese tiempo Ha sido todo un éxito Así que Pues me Me sigue como que Alando ¿Verdad? Y yo me dejo llevar Doctor ¿Cuál es la propuesta Que nos viene En este momento A presentar a punto firme? ¿Cuál es el sencillo Que usted va a decir Bueno, con esto Los voy a conquistar? Esta Tiene que ser Ferreo duro Porque es un tema Que es un tema que hice Con DJ Memo Que es un DJ Que te hace unas pistas De reggaetón De puertorriqueñas Como que bien Pesadas Entonces Él junté con Landa Free Que es otro artista Pues de Colombia Y me encanta Colombia Así que yo Yo me voy con esa Perreo duro Ya saben Dicho Para perrear En todas las discotecas De Bogotá De Colombia Así es Así es mi hermano Doctor Un placer tenerlo Acá con punto firme Y pues más que todo Invita a nuestros seguidores De punto firme A que escuchen la canción A que lo sigan En redes sociales A que toten Eso en los equipos De sonido Gracias mi gente linda Y gracias a Ace Ya saben Estamos activos Este Mi Instagram Es doctorvegaoficial Con una F Doctorvega D.R.Vega Para Facebook Para Youtube Para Spotify Para SoundCloud Es bien sencillo Me buscan Me van a conseguir Y me dejan saber Que tal Ya saben Sigan conectados Con doctor Por favor Conectados 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 DJ Un saludo a mi gente De punto firme La gente más activa Ya saben Búsquenme en Doctor Vega Estamos activos Con mucha música buena Mucha música variada Así que me Pasan a ver Y me dejan saber Que es lo que piensan Nos fuimos Tío Tío Tío